Hola, mi nombre es Nico Besosa. Y yo soy Laura Enríquez. Y somos del Colegio Secundaria Baveque. Nosotras, junto a algunos de nuestros compañeros del colegio, tuvimos la oportunidad de entrevistar al Padre José Luis Sáez en el mes de octubre para poder realizar una presentación en el día de la actividad de hoy, un día con autor y su obra. Le agradecemos al Padre Sáez por sus iluminadísimas palabras y a INTEQ por cedernos el medio para poder realizar esta actividad. Lamentablemente, el día de hoy nos encontramos fuera de la ciudad, realizando una actividad académica. Por tanto, quisiéramos presentarles este video, en el cual trabajamos con mucho aprecio. Hola, ¿qué? Entonces, usted es el autor del libro como La sumisión bien pagada, la ilusión mercada bajo la grada de Trujillo. Sí. Entonces, Gustavo... Eso es de lo que más me gusta. Porque le puse el título que me daba la gana a mí. Yo creo que yo nunca pretendí ser cura de parroquia. Que no sirvo para eso y sencillamente yo... A mí no me pusieron ningún obstáculo en decir, yo me quiero dedicar a otra cosa. Pero ¿cómo así, pura de parroquia? Bueno, uno que estuviera de cerrar una parroquia y no hiciera más nada. Yo no nací para bruto, ¿no? Digo, perdón. Gracias a que los jesuitas son suficientemente abiertos. O al menos me tocó a mí de la etapa de un poco más de apertura, ¿no? Y fresco que soy también que yo me tranqué. Yo dije, no señor, yo... Claro, en aquel momento, dedicarse al trabajo intelectual era dar clases en algún sitio, ¿no? Y yo estaba dando clases en la UAS antes de ser cura. O sea que ya yo tenía entrada por lo menos ahí. Claro, después tuve que someterme a un examen para ser profesor titular, ¿no? Pero mientras tanto me contrataban los veranos y yo daba clases de los que me gustaban, de cine, punto. Eso es lo que yo estudié, en definitiva. Y yo he estado dos veces en Estados Unidos, estudiando filosofía y estudiando teología. O sea que estuve en las dos etapas. Yo no estuve presente en la toma de posesión de Kennedy, sino en la muerte de Kennedy. Pero en la toma de posesión, él, como cosa desusada, contrató a un poeta para que recitara un poema. ¿Cosa? ¿Qué le decía? En su toma de posesión. Y citó a Robert Frost, que estaba viejísimo ya. Y para colmo, había escrito un poema para la toma de posesión. Pero resulta que le daba el sol en los ojos y no veía y no podía leer. Y entonces recitó uno de memoria. Uno que dice, The land was hours before we were the land. La marcha sobre Washington, la de Martin Luther King. Y entonces estaban los que se iban a ordenar o los mismos ya ordenados de cuarto año. Fueron en comisión al discurso aquel brillante. Nosotros lo mismo en televisión, pero bueno, por lo menos no me perdí de eso. Yo estaba estudiando en un centro que cuando yo, al año siguiente de ingresar yo cumplí a 100 años, ya no existe. ¿Cómo se llamó? En Winston College, en Mérida. El asesinato de Kennedy, que fueron tres días pegado a la televisión. Allí a nosotros nos dijeron, tienen que ver televisión. Bueno, para sentarse en el piso a ver televisión. Y mañana, tarde y noche. O sea que, aquellos días yo creo que o estábamos de vacaciones o sencillamente no había clases. O dijeron, esto es más importante, ustedes tienen que ver esto. Bueno, hubo posibilidades a ver aquí. El que me procedió a mí en todo esto de la crítica de cine y de la enseñanza de cine fue el padre Alberto Villaverde, que ya murió hace unos años en Puerto Rico, estuvo aquí muchos años, y él fue el primero que escribió de crítica de cine. Hubo en La Habana un congreso mundial de la Organización Católica Internacional del Cine, a la que yo pertenecí también después. Y entonces, bueno, gracias a eso fui a festivales internacionales de cine. ¡Ay, ahí sí me dio gusto en ver cine de verdad! Yo fui como jurado a San Sebastián y a Venecia, que yo no había visto tampoco nunca Venecia, ¿no? Los mismos distribuidores empezaron a traer lo que parecía que les gustaba a la gente, sobre todo a los críticos, porque antes no traían películas de valor. Entonces, claro, como aquí mucho, no solamente escribíamos de crítica de lo que se ponía, sino también de otras cosas. Por ejemplo, yo tuve una serie sobre escuelas cinematográficas. Yo, gracias a que tuve un excelente profesor de historia del cine. ¡Ah, no! Era un exiliado polaco. Sí, un exiliado polaco. Y, claro, él no podía hacer cine ya, en Estados Unidos menos, ¿no? Y entonces se dedicó a la enseñanza. Y enseñaba una materia de tres semestres sobre la historia del cine, en general. Ahí es que yo vi las primeras películas mudas, incluso, y eso. Pero en la dictadura y después con Balagueros hubo censura en el cine, a lo que explicaba. Oh, sí, sí, sí. O sea, que era una limitación. La censura era vulgar, ¿no? Lo que pasa es que llegó un momento que también los censores eran tan brutos. Fíjate que metieron incluso hasta como de bocal o algo así a Armando Almanza. Y a Armando Almanza, pues, de alguna manera digo, señores, esto hay que cambiarlo un poco, ¿no? Ahora, era censura a todo lo que da. ¿Y a usted nunca se le ocurrió hacer una película? Sí, ay, sí, claro, ¿cómo no? Cuando estaba en esa escuela de Columbia University, yo hice una. La hice prácticamente en el sitio donde yo estudiaba filosofía. Porque había una serie de compañeros y demás. Y entonces dije, bueno, voy a utilizarlo a ellos y voy a hacer la película. Se llamaba El canto de los árboles. Y está inspirado en uno de los poemas de Robert Frost que se llama Avedules. ¿Y cómo considera que este impacto en desarrollar la sociedad? No, el papel de la iglesia fue más vergonzoso todavía. ¿Por qué los bautizaba? Porque se convirtían en ciudadanos y pagaban impuestos. Ah, mira qué bien. O sea, que fue una dictadura económica. Porque el papá era Rafael y era cardiólogo. Entonces, Rafaelito Burquelque un día lo invitaban allá a casa y nos contó de las cosas que se contaban ya estando allí en el exilio en Cuba. Que fue de visita porque hubo un congreso de educación, congreso interamericano, no sé qué, de educación en La Habana. Y fue Balaguer, que era la mayor parte de las veces fue secretario de Educación. Secretario de Estado, no ministro todavía. Entonces, pues fue a ver a sus antiguos compañeros de Peña Literaria, que había aquí, ahí en la Salomé Ureña, aquí en la 19 de marzo. Y entonces, pues, los visitó y, por supuesto, ¿quiénes estaban? Bueno, Isidro Jiménez Grullón, Juan Bosch, bueno. Y él habló con ellos. Y entonces le dice Juan, Juan Bosch, le dice, mira, Joaquín, aprovecha que ahora que estás aquí, quédate. Porque entonces fortalece al exilio a nosotros también, nos da prestigio. Quédate. Y dijo él, no, Juan, muchas gracias. Yo prefiero estar debajo de la mata cuando la remeneme. Él tenía su proyecto político ya claro. Él aprovechó muy bien esa coyuntura. ¿Por qué no hicieron vicepresidente? No siendo de la familia. Para dar una falsa señal de apertura. Y también, ¿para qué? En Truillo. Para marginar a Ramfis. A Dios. Mi papá fue tres veces a misa, ese domingo. Porque no quería creer que eso. ¿Será que no oí bien? Si todo lo iban a repetir en cada misa. Claro. Y entonces él fue tres veces, dice, pero me lo dijo después. Yo fui tres veces a misa ese domingo. Porque es que uno no quería creer lo que estaba oyendo. Pero decía, habré oído mal. Y entonces decía, bueno, pues déjame ir dentro de media hora otra vez. Tres veces fue. Para oír la pastoral. O sea, que la gente sabía qué es lo que estaban diciendo. Claro, nadie aplaudió. Con el régimen Truillo hubo de todo. Hubo servidores a pie juntillas, como que dice. O sea, de eso es lo que va. Y otros que sencillamente empezaron a, por lo menos en silencio, a luchar. Hubo mucha gente que en silencio. Y hubo muchos curas también que los persiguieron y los acosaron. Sobre todo después de la pastoral hubo muchos que tuvieron muchos problemas. Truillo empezó después a hacerse simpático y a visitar todas las parroquias. Y en algunas, hasta tenía preparado su discurso y todo y lo tiró. Pero el problema está en que, bueno, eso fue porque se lo recomendaron sus colaboradores. Porque le dijeron de que, jefe, no se meta con la iglesia. Porque cuando él recibió la pastoral, no estaba en palacio. Y entonces se la dejaron en un sobrecito con una carta más dura que la pastoral. Y claro, como él estaba allá en San Cristóbal. Digo, en la caoba. Pues entonces no la vio hasta el lunes cuando regresó a palacio. Y cuando leyó aquello, ya había oído las cosas que le habían dicho. De que están hablando muchísimo de disparate, locura. Nadamé Gómez Pepín, un día ahí en la UAS, le invitaron para que contase de su carrera y qué sé cuánto. Y contó esto. Que él estaba presente el día que Truillo fue a la vega. A congraciarse, ¿verdad? Y entonces, él conocía a Panal de cuando había sido seminarista en el Santo Cerro. Y le digo, monseñor, ¿se acuerda de mí? Sí, sí, cómo no. Mire, yo tengo que mandar una nota al Caribe. Y casi, yo preferiría no esperar que venga Truillo, mandarla antes. ¿Usted tiene, va a decir algunas palabras? Oh, sí, sí. Y la tiene escrita. Sí, pues déjame ver un parrafito. Yo lo copio y por teléfono mando la noticia. Y me voy. Y dijo él, no, yo te la daré después que la lea. Pero sí, nada más que ver un parrafito después que yo la lea. Y nada más, se trancó. Se la leyó a Truillo y estaba incendiar ya. Pero le dijo todo lo que tenía en el alma. Ese fue el que le dijo, vamos a arrodillarnos porque habían violado la catedral. Vamos a arrodillarnos todos para pedirle a Dios perdón por los males que le hemos provocado. Y el tipo se quedó para allá. He dicho todo el mundo de rodillas. Y claro, pues tuvo que inclinarse un poco y vaina, ¿no? Pero le tiró su discursito y después, eso lo contó también Radamé, se pasó de donde estaba él, que estaba a la izquierda del altar, a la derecha donde estaba Truillo y le dijo, excedencia, llévese este ejemplar para leerlo luego con tranquilidad. Por si no entendió. Y el tipo lo dobló y lo metió en el bolsillo y dijo, para allá al lado, ¿y qué? Peco, ¿qué curita tan fresco? La primera pastoral se la encomendaron a Juan Félix Pepén, que era muy buen prosista, desde el muchacho. Pero el nuncio dijo, está flojo, está flojo. Y yo, bueno, pues hasta ahí yo llegué. O sea, no fue ofensivo, ¿no? Entonces el otro dijo, no, eso está flojo. Y entonces este parece que averiguó a quién se le podía encomendar. Y se le encomendó nada menos que a Vicente Rubio. Y como en ese momento, ya cuando Pepén dijo eso, Vicente Rubio había muerto en España y él era el único testigo, le llamó a Nicolás y le dijo, déjeme decirle esto, ya que hoy yo soy el único que lo sabe y el único testigo vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!